Muy buenas a todos gente, que tal como estamos, aquí Nekro, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight Vamos a jugar una partida con Freddy, que me gusta bastante la verdad, bueno van a hacer algunos cambios, algunos nerfeitos Es posible que esta semana lo hagan, todavía no quiero hablar mucho de ello porque no sé al final si va a ser lo que dijeron en el streaming de desarrolladores o no Pero bueno, vamos a ver que tal, ¿no? De momento echemos un vistacito al entorno, a ver donde está la peñita Venga rápido, tiene que estar por aquí Primero afuera Lo tenemos por aquí En la boquita Hola ¿Están aquí dentro? Están por allí, los demás Vamos a ver, no perdemos mucho tiempo con esta tía Hay que hacerse con ella rápidamente La tenemos Vamos a darle aquí a full Primer generador, no está mal, tenemos a uno A ver, ¿dónde podemos llevarla? Pues aquí atrás no está nada mal, yo creo No está mal Vale, muy bien Y hacemos un vistacito ahora Por aquí, rápido A ver esos dos generadores de allí que están muy juntos, no me interesa que se los hagan Para luego controlarlos, ¿sabes? Este de aquí Vale, 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 es aquí, es aquí Están aquí Let's go Uf ¡Qué velocidad, papis! Se te va el ítem Vale, perfecto La salvaron a la otra Antes de llegar a 50, creo No está mal Tres generadores Tres generadores Hago lo que puedo, gente Pues igual me la encuentro por aquí No Vamos hacia el otro Uf, están muy separados ahora Me quieren baitear allí Dios No por aquí Vamos por ese rápido Vamos por ese rápido Si me gustaría coger alguno Para que ya se muera casi Como por ejemplo Joder a ese tío Vale Vale, tenemos a esta Quedan tres generadores Y la cosa se va complicando un poquito Pero se puede hacer Lo estoy pillando Debería haber también coger a alguien Seguido dos veces, ¿sabes? Para meter un poco más de presión Pero bueno Vamos rápidamente a ese Muy separados No los he controlado bien La otra ha salido del sueño Vale, le dimos Ah, mira La otra está ahí La están curando Vale Vale, le tenemos Tenemos que matar a alguien ya Es el problema Lo que pasa que la otra La me tiene el sueño Ha salido también A esta hay que cogerla y darle la caza Y tira tu objeto Por favor Vamos a meterles a todos Vamos a meterles a todos en el sueño Si podemos Esta nos está jodiendo también Vamos por ella Vamos por ella Rápido Vale, vale Vale, vale Este no lo Lo petamos ya Este tío Oh, mierda El sprint Buena Lo tenemos Vale Vale Se han despertado Están aquí Vamos Vamos Tienen que morir ya Porque es que si no Se me va a envenenar esto muchísimo Vamos Vamos a traerla aquí No sé si esta muere ya No me interesa Me interesa que hagan ese Antes que son dos Por ahí no están tocando Voy a controlar este ese Y el de allí Van a rescatarlos Vamos para allá No están aquí En ningún generador Los tengo que encontrar En breve No están ahí Vale Tenemos Genial Esta muere ya La otra está por ahí Se curará Van a hacerme ese generador Lo van a hacer Bueno, había uno, dos Venga Esta muere ya Que ya toca ¿Quién me interesa de los dos? No lo sé Cualquiera me vale Vale Vale, la otra se está yendo Hacia el otro sitio No va mal Me lo puedo hacer No lo sé Creo que lo puedo hacer Me lo sé ¿Me han pegado algún este? ¿Algún gancho? Creo que sí Es posible que el tío ese Con la cajita ¿Sabes? Me da la impresión De que hay poquitos Vamos rápido A ver Y ahora el siguiente Que coja Le tengo que tirar al suelo No sé que cogiese a los dos O algo Joder Que mal hecho está Veamos Trampilla está aquí Tiene que estar por allí Vale ¿Se han oído cuervos por aquí? Vamos a ver Uno, dos, tres Quedan estos cuatro Me está poniendo esto interesante ¿No? ¿Dónde estará La tiesta Pero se que están por aquí A ese no le están tocando Tengo que perder mucho tiempo ahí Pero es que lo van a hacer No sé si era este El que estaba allí No sé No sé si era este Vale, hay que ir a por ella, ahora sí Es mi único chance ahora, matarlos La trampilla está ahí, o sea, tengo que coger al otro antes que a esta No, es que está aquí Cuidado El tema Vale Tenemos este ganchito aquí, ya está, yo creo A ver dónde me puedo llevar a esa Si no, se me escapaban A ver dónde están los demás ganchos Un poco lejos, ¿no? Bueno, un pelín No sé si llego, ¿eh? No voy a llegar No llego Pero ahora ya, gracias... Es que mira, faltan ganchos por aquí No sé si me los han petado, yo creo que me han hecho un sabotaje o algo Que haya tan poquitos o que yo no los vea tanto, no sé Me da esa impresión Let's go Es tu muerte, mami Bien, perfecto Esa es la primera vez que la hemos pillado a la tía Me parece Como no ha estado mal Hemos sido un poquito justos, ¿eh? Porque también el problema que hemos tenido Que hemos pillado una vez a uno Luego a otro, luego a otro En una de esas Tendríamos que haber pillado a uno Y quizá a uno otra vez Para meter más presión Que le quedas un 50% Pero bueno, que ha estado bien No ha estado mal Es una barrita larga, yo creo GG 28K, ¿eh? Se dice pronto Muy bien Clínica Instituto No sé por qué se ve tan brillante Con Freddy No sé si por lo que estás aquí en el mundo Pero vamos A mí me cuesta un mundo Ver los generadores y las cosas ¿Sabéis? Bueno, vamos a ver qué tal Let's go Vale Vamos por esta tía Ahí está en daño, vaya Buena Estaba seguro que tiene Bueno, tiene decisivo strike Pero ya sé seguro Por otro lado Si me da tiempo Ni les veo con barbacoa Ni nada Es que me raya mucho Que cuesta Mira, por ejemplo A ese de ahí Cuesta muchísimo verlo Es todo Demasiado brillante Gente Me hace hasta daño la vista No creo Intentaste meter en un sitio Que no te pertenecía Let's go Vale Supongo que la van a salvar a esa Vamos a ver Me puedo meter aquí abajo Sergio Salvaron a la otra Barbacoa no se me activa Tampoco No es tan grande esto Sí, sí que es grande Pero no hay pelotas además Vamos a parar este Y vamos para allá Instantáneo Pues sí No sé Me molesta incluso la vista Intento ver ¿Sabes? Donde están los generadores Y es que no No, no, no No lo consigo Los que están así Cuando hay mucho brillante ¿Sabes? Se calienta la gente demasiado ¿Lo has despertado? Pues muy bien Muy bonito Vamos a echar un misadito rápido Por aquí hay alguien Esta es la de decisivo strike ¿No? Como Lo voy a dar enganchando Vamos a ver Generadores Nada, nada Vamos para allá Nos salvaron Vamos Let's go Vale Vale, perfecto No sé Aquí están jugando Pero bueno Esta es la que tiene El decisivo No sé si voy a poder Llevar a algún sitio Tengo que hacer la rata Aquí porque me están Petando las cosas Se han conectado Muy bien Tomar por culo A la otra la han salvado No podía llevar a ningún sitio Aunque hiciese Go Vamos a ver si hay aquí Un manchito para ti Amiga Sí, sí que lo hay Tenerador 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 Let's go Hay que irme por otro lado No está, no se puede Perfecto Muy bien Bom, 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 bom Vale, quedan tres Toma por culo Te quedaste sin cajita de herramientas Estoy perdiendo mucho tiempo ya con este día No pasa ni media Ya tengo el bloodlash del uno Lo acabo de perder, Sergio Buenísima Y me... ¿Cómo me estunea ahí si estoy atrás del todo, hola? ¿Lo puedo explicar a alguien? Llego media hora para matar a esta tía, ¿no? Por Dios Había habido algo por aquí, ¿eh? No sé dónde está la otra ¿Me está dando ganita a esto? Puede ser Se sigue arrastrando la otra ¿Ahora dónde está? ¿Ahora dónde está? Y ahora hay que ir a por la otra Pero instantáneo, ¿no? En verdad da lo mismo No me apetece ahora tirarla Igual no hace ni falta Uy, va, si está aquí Que no estaba en el sueño, papi Eso es lo que pasa, Sergio Vale, se acabó Se acabó, cangrejito al ataque Vamos ahora por la otra Y let's go No sé qué está ahí la trampillita, ¿no? Y se escape GG Muy bien No, yo no te puedo dar Muchas veces Me pasa con Freddy Por inercia ¿Sabes? Que ves a un tío Y le vas a dar Y no está en el sueño, ¿sabes? Me ha pasado Ahora mismo me ha pasado Ya lo habéis visto Alguna vez me pasa A lo mejor le ves O le ves cruzar rápido Le pegas Y dices, hostia, cuidado Vale, pues muy bien Unos puntitos extras Que no nos vienen más 250k Tengo actualmente Así que poco más No, no tenían el Sí, sí que tenían el Lo ha fallado Eso es lo que ha pasado Vale, gente Por aquí lo vamos Por aquí lo vamos dejando Si os ha gustado el vídeo Podéis dejar un like Un comentario Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el próximo